Las patrullas del 911 de Alta Vista son alertadas del ametrallamiento de un microbus del asiento 40 de San Martín, veloces como un rayo llegan al lugar y se topan con dramáticas escenas. Encuentran un baño de sangre en el interior. Dos mujeres yacen perforadas por las balas de un pistolero que las atacó sin piedad. Se presume que el objetivo era el cobrador de la unidad, quien quedó doblado al ser derribado por el plomo y abrazado por la fría muerte. Los uniformados como héroes auxilian a las víctimas, que ni siquiera aguantan ser movilizadas. Sacan a la primera dama, que lleva varias heridas en su cuerpo. La segunda tiene lesiones en sus piernas. Con sirena abierta se abren paso entre la vida y la muerte. Llegan al hospital Molina Martínez de Soyapango, donde un ejército de médicos recibe a las desafortunadas mujeres. De inmediato las trasladan a máxima urgencias, para ser intervenidas quirúrgicamente. Otra con un balazo en el cuello, explica cómo todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. En la escena, el llanto de la familia del cobrador es incontrolable. Mauricio Rivera, de 24 años, deja a varios hijos en la orfandad. Una madre y una esposa, desconcertadas por la irreparable pérdida. A uno le duele perder un ser querido, porque sinceramente a veces lo que hace que ellos anden en esos microbuses es por el motivo de que ellos necesitan ganar siquiera unos 10 dólares para mantener a sus hijitos que tienen en los hogares. Deja como cuatro niños, que él, pues siquiera con dos pesos, un peso, le regalaba una cingradita a mi nieto. Las autoridades persiguen como sabuesos al pistolero y esperan ponerlo tras las rejas muy pronto. Atilio Urias, Código 21.